Estamos de regreso entonces para la continuidad de la Liga Norentel. Yo soy Oxasiano haciendo el campeazo por Zombira acá en el Play by Play. Me acompaña Götzer como siempre. Sí, seguimos acá. Para seguir viviendo esta segunda jornada, hasta el momento tuvimos primera victoria para Frostfire en esta Liga Norentel. Primera victoria para Universidad de Chile. Veremos ahora, ¿podrá ser la oportunidad quizás de otro equipo de ser la primera victoria? Totalmente, la verdad que bueno, Frostfire lo veníamos diciendo. Nos había gustado un poco la iniciativa que tomó. Hoy lo lograron ratificar, más allá de las dudas en un Nash, en el primer Nashor que ejecutaron. Ahora la Universidad de Chile realmente cambió la cara con el cambio del Icar, ¿no? De alguna manera fue la figura del partido y llegó a la Universidad de Chile una contundente victoria. Ahora es el turno de otros dos equipos. Sí, Darcroft que tiene la difícil tarea de enfrentarse a una universidad católica que sin lugar a dudas ayer fue el que mejor nivel demostró. Una muy buena victoria contra Revers, que también fue el otro que nos dejó ahí bastante como candidato. No lo vimos, dijimos, bueno, este equipo juega, tienen buen nivel colectivo, quizás hubo algunos problemas en cuanto a usted. Un tema de comunicación de la Universidad Católica en un poco más de tiempo juntos ya llevan bajo las manos de Teo. Pero bueno, ahora la Universidad Católica que viene a revalidar el triunfo ayer contra Dar Krauss. Así es, y Dar Krauss tiene que mejorar necesariamente si quiere prenderse en estos equipos que dividieron puntos. La Universidad Católica es el claro favorito y quiere ratificar la buena actuación que tuvo ayer en frente de los cuervos, de que no tuvieron un buen pasar en el partido. Así que bueno, las claves del partido pueden estar en el carril superior. Icebox ayer lo vimos sucumbir, que no es una cosa normal. No, Icebox que fue por eso Urgot contra Latrox de Chubito y realmente no encontró respuestas. Muy por detrás quedó en CDS. También lo mataron un par de veces y ya no tenía forma de hacer uno contra uno. Las peleas por equipos no lograba tener algún impacto. Mientras el Latrox sí entraba contra la backlane sin mayores problemas, no encontraban forma de frenarlo. Veremos para el de hoy cómo se planta Dar Krauss que al principio parecía mostrar algo más en esos primeros minutos. Encontró alguna jugada por parte de su jungla, ¿no? Que consiguió ese ganqueo al carril inferior. Primera sangre, volvió a ir otro asesinato más. Decimos, bueno, Dar Krauss parece estar jugando en el rol de la botlane. Cambió ese estilo de juego que nos habían acostumado en los circuitos donde iban siempre a la hora del carril superior. Pero después de eso no se les cayeron muchas más ideas. Se los notó más perdidos en la partida. Cediendo muchos espacios que Valorius aprovechó muy bien para sacar ese primer punto. Hay que ver el día de hoy cómo están. Así es. Y Universidad Católica, por otro lado, me sorprendió muy bien. Bueno, la mejoría de Cypher en torno a este grupo, ¿no? Con respecto a los circuitos nacionales. Creo que con este grupo Cypher ha encontrado una confianza que no tenía en su equipo anterior Thunder Predator. Y de esta manera ha podido utilizar a Kassig de muy buena forma entrando en la retaguardia del equipo rival de manera contundente, ¿no? Kassig es un campeón difícil de ejecutar cuando hay mucho control de masas en frente, pero realmente Cypher lo ha hecho muy bien. Y obviamente la contundencia de Kruz, el que señalábamos como el Pilar, uno de los mejores tiradores de los circuitos nacionales de 2018, es quien realmente selló la partida con un asesinato cuádruple en la última pelea. Sí, también Kiefer, un gran trabajo con la SOE. También Arfis lo hizo muy bien con el surón del Cral Superior. Me parece que fue un juego colectivo muy bueno el de Católica, donde todos cumplieron a la perfección su rol dentro de la partida, entienden cuál es su función dentro del equipo y juegan muy coordinados también. Quizás en algunos momentos, por un poco de la presión, puede ser que fueron un poco más pasivos cuando tenían la ventaja y no pisaron el asesor contra Rebirth, pero en el momento que lo hicieron, realmente consiguieron una muy buena pelea, consiguieron un exterminio, sacan ese varón que después aprovechan al máximo, sale ese asesinato cuádruple en el carril inferior por parte de Kruz y logran cerrar la partida de muy buena manera. Vamos a ver entonces esta partida contra el Klaus, cómo es que se desarrolla, porque hemos visto una clara ventaja para los equipos que están apuntando el juego temprano, que fue lo que apuntó justamente la composición, está en una composición de juego temprano, pero el que está sacando ventaja el juego temprano, generalmente suele dominar la partida, al menos que cometan errores graves en el desarrollo del juego, pero se supone que... Es más difícil cometer errores, digamos, en un juego tardío en este metajuego, porque realmente el efecto bola de nieve, gracias a los revestimientos de torre, gracias a las placas, hay más probabilidad de que pueda cerrar la partida con más eficiencia más temprano, entonces no te arriesgás tanto sacando picks del juego temprano como en otros metas donde realmente tenías que ratificar tu ventaja a minuto 15 o perdías la partida, los márgenes solían ser menores con las ventajas y tenía que ver con la habilidad de los campeones. Pasamos a pasos de selección y bloqueos de campeones, Católica ahí por va a estar del lado azul, entrenador Tebo, Dark Kraus, del lado rojo, entrenador Gon, así que bueno, vemos a Irelia Cali, Baneado de Alvaro. El otro lo sacan a Atrox y a Lurgot, veremos si la Cassiopeia vuelve a quedar abierta, recién la vimos por primera vez en la letra en el invocador, pero la superaron en controlar bastante bien, me parece la respuesta de Sejuani con Sindra, realmente fue muy buena, sobre todo por la sinergia que encontraron entre los dos para poder meter todo el control de masas en contra de Regi, no lo dejaron hacer nada la Cassiopeia, Rakan que no va a estar en esta partida, también uno de los soportes que más hemos brillado por la cantidad de movilidad que tiene y la buena iniciación, Sion va a ser entonces el último van por parte de Dark Kraus, queda la Cassiopeia abierta, veremos si decide sacar la Católica ahí, por eso si esta vez prefieren priorizar otras selecciones, Lucien está nuevamente abierto, que ayer Cruz lo utilizó de muy buena manera, vamos a ver entonces por qué deciden ir, Blassoe que también le funcionó a Kiefer, está otra vez Sejuani abierto, está Lucien abierto, está Lucien abierto de vuelta para la Universidad Católica, se está tomando su tiempo para seleccionar, un segundo va a ser Lucien finalmente, el tirador que ha sido más priorizado en el carril inferior para este metajuego, pero Dark Kraus tiene claro a dónde quiere ir y saca a la Cassiopeia que también pasó de largo por esta fase de selección y bloqueos de campeones, vamos a ver si la matan al carril inferior, a competir en contra del Lucien o si va a ir a algún otro carril, puede ir al central fuera, al carril superior en algún caso extremo, dependiendo de quién lo juegue, y van a ir por Shea directamente revelando dos selecciones, eligen al mejor campeón AD que pueden tener un carril superior. Sí, bueno, apuntaba también lo que se hizo el juego de Icebox que prioriza el uno contra uno, el speed push, Shea es un campeón que realmente lo hace muy bien en sus enfrentamientos, puede jugar con el rango, si le sale a un campeón que se te tira encima, se lo puede sacar rápidamente de encima, con un martillazo en la cabeza, vuelve a forma rango él, y empieza a meter daño, entonces realmente muy completo con sus kit de habilidades, mientras vemos una de Camille, con un galio que realmente combina muy bien, porque la Camille utiliza el gancho, salta al medio, una de las mejores selecciones de Cyphers, hablábamos ayer también, Camille uno de sus mejores picks de más fuertes, y entra el galio de los aires, ahí no con la entrada heroica, así que realmente por ahora la composición de 4K eSports, también apuntando a las peleas por equipos, del otro lado vemos también una composición más apuntada, la split bulla, quizás un 1-3-1, pueden llegar a ser con esa Cassiopeia, veremos cuáles son sus últimas dos selecciones, bloquean a Morgana. Bloquean a Morgana, pero sacan a Alistar, uno de los soportes más fuertes del parche, quizá también uno de los pocos que puede colaborar a tratar de negar a Camille, de alguna manera, imagino bloquearán a Brown, sí, claro, y ahí está el bloqueo de Brown por parte de Gon, para no permitir el Lucian Brown en el carril inferior, pero bueno, el combo de Camille-Galio no te deja escapar, porque el ultimátum-Hepstead no te deja salir de esa caja que te arma Camille, y después luego cae el Galio, pero el cabezazo de Alistar aparece ahí en la escena, si lo logra conectar de la manera apropiada para quitar a la Camille de su definitiva, y por lo tanto liberar al objetivo. Va a ser bañado Víctor, interesante el bañeo por parte de Católica, pensando en que, de alguna manera, Dark Cloud juega el 1-3-1, y si quieren elegir un tanque del carril superior, ahora están abiertos, más abiertos a ese servicio. Vamos a ver Don Shinzo, que parece ser la selección apuntada de la jungla para hoy, ya sabemos que es un campeón que tiene muy buen juego temprano, tiene buen daño, tiene buenas entradas a las líneas, tiene buena limpieza de los campamentos de la jungla, entonces realmente es una selección muy completa, pero que hay que saber sacar alguna ventaja, porque si no tienes impacto, es un campeón que se queda demasiado, y lo hemos visto, por ejemplo, ayer hablábamos de Amaran, por ejemplo, en el CD de Chile, que no consiguió Gangstruck Tiffers en el juego temprano, no consiguió buenas emboscadas, y después le terminaba costando encontrarse en el juego, y un Thresh parece que podría ser la selección para Caos, que ayer jugó muy bien con Morgana, sus escudos estuvieron muy, pero muy finos, bueno, Thresh va a ser finalmente la selección para él, y a ver qué deciden, por último, seleccionar Poppy, puede ser una buena opción. Bueno, Serath no va a ser, esto es lógicamente un banter, a lo que fue ayer, lo están provocando un poquito al equipo rival, en lo que fue la selección de Serath contra el Asir, totalmente lógica, y finalmente parece, y va a ser Poppy, la selección por parte de Católica Isport, interesante, teniendo un Alistair y un Sin Sao, dos campeones que tienen desplazamientos, y que necesitan de esos desplazamientos para poder meterse en el fragor de la batalla, van a ser denegados por parte de Católica Isport, con la zona que va a crear Caos alrededor, utilizando su presencia, el Arfis, el jugador de Universidad Católica, se me trabó un poquito la cabeza, no sé si se notó, pero bueno, es real, es la última selección, finalmente va a haber un tirador tradicional en el carril inferior, probablemente, y hasta ahora hemos visto todos los tiradores tradicionales, no en la recurrida a los magos, para hacer carril inferior de otras selecciones, bueno, vamos a ver entonces, ahí un duelo en el carril inferior, podría ser, este cambio también sería muy interesante, pero no, podría haber funcionado, pero bueno, como decíamos, Tres Lucian, contra el Realista, una composición completamente, juzgo temprano, muy agresiva en línea, del otro lado siempre, en el Real sabemos que es más seguro, tenés que jugar a farmear, escalar, esperar esa, o fuerza, tenía guantelete, dependiendo de lo que vayas, imagino que irá por guantelete, en esta ocasión, después también hay el segundo ítem, terminar tirado, terminar, ¿por qué dije terminar tirado? te trabé, te trabé yo, iba a decir terminar tirando, pero tampoco tenía sentido, te trabé yo, ¿qué querés? No, la cuestión está de vuelta, Dark Kraus volviendo a sus raíces, al 1-3-1, Jace, Cassiopeia, Cassiopeia no tanto, sería más un 4-1, más que un 1-3-1, pero de alguna manera, dividiendo el avance, 100%, Poppy, que es buena contra el Jace, naturalmente en el carril superior, ¿por qué? Porque también puede bloquear el salto, el golpe de martillo, ¿no? De parte de Jace, y esta es una mecánica, a la que puede recurrir Arfis, para denegar a Icebox, sin embargo, bueno, tenemos a Jace, que es un campeón, que siempre tiene protagonismo, cuando se lo elige en el carril superior, porque esta posibilidad, de convertirse en rango y melee, le da la posibilidad, de sacar una ventaja, de bola de nieve, bastante importante. Así es, y ustedes pueden comentarnos, cómo están viviendo, esta segunda jornada, se nos está, porque ya estamos más de la mitad, ¿no? De la primer semana aquí, de la Liga de Honor Entel, pueden hacerlo con el hashtag, Liga de Honor Entel, también recuerden seguir en nuestras redes sociales, arroba LBP Chile, en Twitter, también en Facebook, está como LBP Chile, también pueden encontrarnos en Instagram, como LBP Chile, justamente ahí, para que sea fácil, ¿no? Todas las redes iguales, fácil de encontrar, entonces, para estar al tanto de todo lo que va sucediendo, con las competencias, un poco también, conocer la historia de los jugadores, el detrás de escena, también en nuestra página, ¿no? cl.lbp.global, ahí pueden encontrar los perfiles, todos los jugadores, van a estar encontrando estadísticas, si te prestan una partida, vas a poder encontrar ahí el bot, para poder verla, y no perderte de nada, de todo lo que sucede, en esta primera Liga Profesional Chile. Así es, la primera Liga Profesional chilena, la Liga de Honor Entel, estamos viviendo aquí, realmente se ha puesto interesante, ¿no? En el primer a fecha, cuatro equipos lograron su victoria, cuatro sus derrotas, es lógico. Hoy va a pasar lo mismo. Hoy va a pasar lo mismo, pero, equipos que perdieron ayer, hoy lograron remontar, ¿no? A través de su ventaja, Profesional remontó, y consiguió un buen resultado, Universidad de Chile mostró una cara completamente diferente a la que mostró ayer, con el ingreso del Icar a la jungla, y consiguió un punto también, Dark Horse, realmente, las dudas que tuvo ayer, se multiplicaron hoy en su partido, veremos si puede levantar en las próximas semanas, y ahora tenemos un nuevo enfrentamiento, un ganador contra uno de los que perdió ayer, tenemos a la Universidad Católica. Pero todos salió así casualidad en el Fíctor, justamente, todos que hayan ganado ayer, contra todos que hayan perdido ayer, pero como decías bien vos, después también tenemos Revers contra Huffman, otro duelo que promete, y muchísimo, pero primero tenemos que ver qué pasa en este enfrentamiento, entre Dark Horse, y Universidad Católica, como decías, Universidad Católica, que ayer dominó muy bien realmente su encuentro, y llega como favorito para este duelo, pero, ya hemos visto que el favoritismo aquí en estos duelos, por lo menos hasta ahora, no ha influido demasiado, incluso ayer no había favoritos ahí, que también terminaban cayendo, entonces realmente es muy difícil en la previa, definir quién va a ganar, quién puede ser el campeón, porque es muy parejo hasta ahora lo que hemos visto. Totalmente, y por otro lado, a ver, otra vez un campeón agresivo para Ocean, me parece que es una de las claves, Ocean que es un nuevo jugador, de la Liga Nacional Chilena, que está debutando en lugar de Cartana, una mochila pesada, la que tiene que cargar, porque Cartana fue una buena base, de los resultados de Dark Horse, en los circuitos el año pasado, ahora está ocupando su lugar, quizá con el entrenamiento del mismo Cartana por detrás, y va con dos campeones agresivos, primero con el Leasing, y ahora con el Sin Sao, pero bueno, entramos directamente en partida, y en la esquina inferior de izquierda de sus pantallas, y de color azul, tenemos a la Universidad Católica. Así es, en la esquina superior derecha, y de color rojo, tenemos al equipo de Dark Horse, que busca su primera victoria en esta Liga de Honor en T. Así es como May, logra impactar su primer golpe de la Cleptomanía, y va a empezar el partido, Cyphers cubriendo la jungla, Arfis está en las cercanías, Ocean entrando y saliendo, tiene una estrategia ofensiva a Ocean, por lo tanto va a buscar seguramente los duelos uno contra uno, en los primeros niveles depende mucho del gancho de la Camille, porque si logra impactar el gancho Camille, y atrasar lo suficiente el daño de Sin Sao, como para poder activar el golpe del daño verdadero que tiene sus tijeretas. Lo que tiene la Universidad Católica en esta composición, es que las centrales de Fedeifers pueden combinar muy bien con el CC que tienen en sus líneas, porque abajo tenés la sentencia de muerte de Pechejar, que le facilitan también un poco el trabajo, en el carnet central tenés la provocación de este Galio, Poppy también, que te puede estampar contra alguno de los muros, en toda la cantidad de CC de control de masa que puede llegar a tener la Universidad Católica a las horas de las entradas de Fedeifers, hacen muy buena composición de esta, también tenemos buen nivel 2, no puede entrar tranquilamente con el gancho, yo también puede hacer sus apareciones nivel 2, veremos si decide aparecer alguno de los dos por una línea, parece que no. Así es, deja avanzar el equipo de Dark Kraus al carril inferior de la Universidad Católica, y por otro lado lo que estábamos viendo es en el carril central, que tenemos un Galio con la skin de la comida insalubre, no del pollo frito, Galio el fanático del pollo frito, mientras tanto Caos avanza, quiere buscar una sentencia de muerte, no le encuentra contra el Real, respetuoso del carril inferior de parte de Dark Kraus, bien en los primeros minutos. Es que lo que tenés que buscar, no es que realmente cuando sacás, buscar y decidí sacar ese nivel 2 antes, para poder tratar de conseguir una playa contra el Real, porque ya seguramente segunda habilidad, vaya por el desplazamiento arcano, entonces se le va a complicar un poco, no acabo de conectar esas sentencias de muerte, va a depender quizás un poco más de combinar con Cypher, si vienen las entradas para poder conectar algún control de masas contraria, y si trata de conseguir asesinato contra Mei, veremos si otra vez decide jugar alrededor de este carril inferior Dark Kraus, como hizo el día de ayer, o si prefiere priorizar a Icebox, y fíjate como están intercambiando junglas, vemos a Ocean metiéndose en la jungla de Cypher, Cypher yendo en la parte inferior también de la jungla de Dark Kraus, y guarda acá, no creo que vayan a buscar el live, no me parece una buena idea, sobre todo teniendo en cuenta que es una popi, como está bajo de vida, recibe daños reducidos. Es muy temprano la partida, es muy temprano la partida, pero una cosa que quería, me quería corregir a mí mismo, porque yo dije, Galio, pero cuidado que se viene caos, un buen despellejar, responde con el combo Slatter, la sentencia de muerte que pasa ancha, y ahora sí puedo continuar con mi historia. Decía que Galio, el fanático de la comida insalubre, pero en realidad no tanto, hoy hice un tuit que dice, el trash ya que es tan perjudicial como el calor, la inflación. En exceso. Claro, en exceso es perjudicial. Bueno, el pollo frito también cumple esa característica. Comerte un poco de pollo frito está bien, ahora te comes un balde de pollo frito. Y está bien. Y está complicado. Usted no sabe nada. Señores, vamos al carril inferior de vuelta en los intercambios. Y guarda porque Seifer le sacó la mejora roja en la cara, ahí a Aulla, ¿no? Ahí se encontraban, se metían, se medían un poco, pero la mejora roja iba a ser el otro de Seifer, entonces rápidamente le pega y el castigo para hacerse de esa mejora. Y cuidado acá, ¿eh? Así es, porque se lanza con todo el alistar para adelante. Caos está muy bajo, debe de ir en la ignición, está recibiendo el daño, el trash por él, perdón, era Cruz el que retrocedía y tenía la ignición. Caos le estaba cubriendo la espalda, finalmente no ocurre nada. Ahí está Icebox haciendo daño sobre Arfis, utilizando el modo de la ballesta, del martillo, ¿no? Del martillo ballesta. Mientras tanto Cruz recibe... El bastillo. El bastillo. Pero bueno, vemos un carril inferior de Universal Católica, se supone que son los que tienen que jugar más agresivos, pero la sentencia de muerte, caos que no están conectando, sí lo está haciendo muy bien el trabajo ahí, las iniciaciones, el alistar, querido... No, el querido alistar. El querido alistar, señores, aparece la teletransportación de Ertlaren en el carril inferior, avanzar en la línea, todo lo que pueda, porque sabe que la Universidad Católica tiene que retroceder a su base y acá gana la ventaja con la teletransportación, justamente. Vamos a ver si Lucian ha llevado el mismo hechizo de invocador o lleva... No, lleva curación, entonces Lucian va a tener que ir corriendo al carril inferior en este momento, por lo tanto va a perder toda la presión del avance de carril que tenía. Se lanza con todo Barfi, tratando de buscarlo, ahí aparece por el costado Cyphers, le bloquearon perfecto el golpe de martillo para que no pueda salir y es primera sangre para la Universidad Católica. No termino de entender ese destello por parte de Xbox, no, ahí ya estaba complicado Kiefer que va a ver las intenciones en ese dragón infernal, nada para hacer entonces para robárselo, cambian primera sangre por dragón infernal, recuerden a todo el 7% de daño de AD o mágico dependiendo... Aumentado. Aumentado. Exactamente. Bueno, a Xbox nuevamente muriendo la primera sangre, no me parece que está clara las intenciones de la Universidad Católica de ponerlo incómodo a ambos equipos y... de poner incómodo a Icebox, no a ambos equipos, ambos equipos no pueden estar incómodos, uno está incómodo, el otro cómodo. Puede estar incómodo en distintas partes del mapa, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Ahí está, muy bien, gozal, está rápido hoy. Pero bueno, venimos todos. Bien, señores, sí, vemos en el cardí central cómo avanza la calciopeia, el gallo tratando de tomar protagonismo, Cruz, limpiando a centinelas ahí con su compañero Caos y tres y luchan trabajando juntos, qué ironía, ¿no? Mira qué ironía, querida, que no te entrega nada. Pero bueno, vemos entonces Universidad Católica sacaba la ventaja con esa primera sangre, buena entrada por parte de Cyphers, como decía Icebox, que intenta hacer destello con el martillo, pero no podía sacarse a los dos de encima, realmente ya estaba muerto en esa jugada, me parece que lo más inteligente hubiese sido guardárselo, pero fijate que el uno contra uno contra Artis. ¡Y se lanza con todo Icebox! Se apapleta la defensa, Artis, dispara, que no pueda terminar el asesinato, sin embargo se recupera Icebox. Medianamente con ese a jugar del encarril superior le van a ceder la bonificación azul a la Cassio Pei en este momento, que sacó el libro de un tomo amplificador, ¿no? Porque no ha podido vaquear por la lágrima de la diosa. Importante que le haya retrasado el vaqueo el galio. En subito estamos más o menos parejos en todos lados, ¿no, Gonzalo? Sí, viene bastante parejo, quizás la mayor diferencia estando en el carril inferior. Nueve últimos golpes en este momento, pero bueno, las cosas realmente muy, pero muy parejas. Una carril inferior de Católica que se suponía que por lo menos por selecciones debería ser que esté agresivo dominando la línea. Están jugando agresivo, pero las mejores iniciaciones se está consiguiendo. Sí, Slatter, Slatter. Slatter, Slatter. Slatter, no, perdón, no veo mucho, estoy como zombie que decía, vos que tenés vista del cone, yo tampoco tengo vista Yo te contagio de la tartámpodese, el otro de la ceguera. Estamos bárbaros. Mientras tanto, Ivox en el carril superior, intercambiando ahí con el martillo. Nos comió un payaso para esta partida, Gonzalo, me parece. Bueno, May tratando de hacer el daño en el carril inferior. Ahí le impacta un golpe místico, se manda con todo Slatter para adelante, caos, el despellejar, pero se viene el carril superior de la acción también, la definitiva por parte del Galio. Ivox no va a poder escapar y es un nuevo asesinato para Cyphers en la jungla. No puede derrotar la Cassiopeia si el Galio consiguió la ventaja en el carril y en problemas. El carrilero superior del equipo de Dark Rounds. Disculpas para Slatter que le cambié el nombre, pero bueno, entonces sigue ahí el que me fue el Slatter y me iba impresionando. Ahora veíamos la buena jugada, otra buena entrada por parte de Cyphers, acompañado por la entrada heroica de Kiefer para asegurar ese asesinato en contra de Ivox. Nuevamente consigue matarlo y Cyphers nuevamente que se lleva el asesinato, pero Arfis quizás le vendría bien sacar alguno de estos, ¿no? Para poder tomar una ventaja aún mayor respecto a su rival. Bueno, y ahora tiene que esperar Jace y eso no son buenas noticias, pero lo que es buena noticia es la sentencia de muerte que tiró Kao si no le leyó la linterna a Cruz. Eso podría haber sido el asesinato. Hay que agarrar la linterna, chicos, mensaje para todos, Grab the Lantern. No confío en su compañero. No, quizás ahí no coordinaron. O la vio, pero no se usó el dash justo para el otro lado y después no voy a volver para agarrar la linterna. Pero bueno, hay buena sentencia de muerte en contra de May. Cuando vemos falta un minuto 20 ya para acabar el próximo otro lado. Y nuevamente al carril superior contra Aisbord la tienen contra él, pero esta vez cae Osean y la pueden dar vuelta, no. Porque excelente definitiva de Arfis para sacarse los problemas de encima y los mandan a los dos a la base. Se un martillazo en medio de la cara para sacárselo de encima porque llega Osean justo a tiempo, ¿no? Para responder ahí se dio cuenta que quieren jugar a la linterna de ese carril superior y dijo, bueno, voy a tener que empezar a moverme por esta parte del mapa porque ya le cayeron dos veces y si vienen con Cypher, bueno, acá realmente quieren jugar por la parte de arriba del equipo Universidad Católica, tampoco lo han visto todavía a Cypher moverse mucho por abajo, entonces decía Osean empezar a jugar por ahí arriba, tratar de encontrar una respuesta a este gang era buena la entrada pero fue buena la definitiva de Arfis para sacárselo encima y guardar este carril central que por el momento realmente muy, pero muy parejo. Así es, Zafir conecta su veneno contra los súbitos, trata de parmear, no logra hacer de manera correcta y ahí está, entonces se viene Cruz en este momento para limpiar el carril inferior, avanza sus carriles, resetea el equipo de Dark Kraus, está sufriendo el carril superior pero en el resto del mapa siento que Dark Kraus está un poco más estable que ayer. Sí, las cosas vienen parejas por el resto de los carriles y se guarda acá. Se lanza con todo Kiefer la provocación pero no llega a impactar, está llegando Osean, definitiva, va a caer también la Camille, Osean es quien está atrapado, es la tercera mente tratando de defender a su compañero, viene la definitiva Desreal con la teletransportación de May también para apoyar pero llegaba el carril inferior desde el carril inferior, se va a juntar Icebox me parece en medio y se viene quizá un asedio un poco, no, va a guardear lo más profundo que pueda dentro del río, finalmente le hace el cover a Osean, aparece Slater, se escapa por el lado opuesto, Kiefer, cubren el dragón, va a retroceder la Camille pero no tienen visión de la zona. se están volviendo a base, entonces ahí era Universidad Católica el que buscaba ahí la respuesta en el carril central queían cuatro jugadores de cada uno de los equipos pero al final no terminaba muriendo nadie, simplemente vuelven todos a base cuando tenemos un dragón de los infiernos, Universidad Católica que no se puede dar el lujo de perder este porque ya el primero sería mucha diferencia que puede ya otorgar este y guarda acá que está ahí Caos y Cypher viendo si cuentan una sentencia de muerte viendo si pueden conseguir una entrada no está la mirada petrificante por parte de Gaziopeia tampoco está la última de Camille. Así es como Arfix está limpiando con sentinelas está limpiando con sentinelas está limpiando con su martillazo los súbitos Dios mío la cantidad de cosas raras que estoy diciendo Cypher mientras tanto con el Nashor si tuviera que donar un dólar por cada cosa rara que estoy diciendo hoy me fundo mal va a ser dragón infernal para la Universidad Católica Cruz apoya pero se manda Slatter con el destello viene el apoyo rápidamente de Galio cae con la entrada dominante buena definitiva por parte de May pero no va a alcanzar el daño lo borraron de la existencia tanto a Oceana como al Alistar y son dos asesinatos más para el equipo de la Universidad Católica ahí entraba bien Slatter buscaba la iniciación fuerte contra Cruz pero no alcanzaba ese sí guarda Cypher y Cypher se está tratando de escapar logra escaparse pero ahora el intercambio es entrar Tracy Icebox y se acabó le dicen a la Camille pero también la Popi se lleva un asesinato la réplica escapa aquí pero aplicando el protocinturón y va a llegar al rango de su torre la está pasando muy mal y boxe en el carril superior sí hay una tesora que sí termina cayendo uno contra uno contra Arfis pero mientras Cypher también se equivocaba en el carril central asesinato a favor de Casio Pied consigue el primer asesinato para Darkraus no hay Zafir necesitan empezar a sumar de a poco como se han conseguido estas pequeñas ventajas cuando acabamos la repetición ¿entraba bien Slatter? sí pero me parece que acá se va a terminar equivocando Ocean que entra muy a destiempo con el resto de sus compañeros estaba muerto el Alistar veis fíjate va hacia adelante la provocación buena de Kiefer termina llegando un poquito tarde el Jinsaw entonces ahí y acá vamos a ver Cypher que no sé por qué sale de ese lado lo agarra Zafir mira hasta acá se escapaba no termina matándolo ah sí bueno usa el cronómetro para evitar el daño de la torre pero el veneno que hace su trabajo entonces era el primer asesinato para el equipo de Darkraus pero Universidad Católica consigue el dragón que era lo que les importaba ellos consiguen los dos asesinatos se van a prender uno en el camino para ellos no es ningún problema 2000 de oro es la diferencia aproximada entre ambos equipos a minuto 13 considerándolo en Nowwell que hemos visto en este meta está más pareja que de costumbre generalmente estamos viendo digamos cuando hay una disparidad clara en el juego temprano esta diferencia a la mitad de tiempo a los 7 minutos 8 minutos más o menos diría que estamos ante una partida normal con una ventaja de Católica pero que no es irremontable por parte de Darkraus y ahora rotan el carril van a mandar a su carril a su tirador y a su soporte al carril superior lo tratan de sacar a Ivo de la situación de peligro me parece lógico porque Ivo no podía aguantar más así está ya cayó en los revés sentimientos vemos acá mira Cyphers que realmente ha tenido uno muy pero muy buena partida muy activo en lo que va participó entre estos 5 asesinatos uno fue bueno que se solearon ahí en el carril superior otro fue en la zona del dragón que no llegó a conseguir asistencia y guarda acá y guarda con Ocean que lo van a buscar con todas y Ocean y Ocean ahí está pero la sentencia de muerte de Caos es precisa y va a caer finalmente Ocean que lo atraparon en la jungla cuando iba para el carril superior cuando iba para el Heraldo y ahora tiene que defender todo el equipo de Darkraus sin su jungla va a ser complicado le hacen daño a Kiefer Arfis que corre hacia el carril inferior va a caer la torre y va a ser torre seguramente por Heraldo empate digamos en este momento en objetivos si es la primera torre entonces la partida que cae en manos de Icebox se fue al carril inferior no había nadie ahí para controlarlo y guarda porque está llegando Arfis Icebox quiere correr porque sabe que no quiere hacer ese uno contra uno Kiefer que ya la está empezando a pasar mal contra la Cassiopeia y el Zafir en el momento entre un poco de veleno empiezan a caer los colmillos mucho daño recibe ese galio que no puede en este momento hacer frente contra la Cassiopeia así es mientras tanto Cabos haciendo daño a los súbitos Mey aguanta como puede en el carril superior ha logrado terminar su guantalete hijo del hielo por lo tanto es más fácil para él ahora acertar últimos golpes con tener oleadas de lo que lo era antes el Real es un campeón que no se caracteriza por su buena capacidad de últimos golpes en el carril o de control de oleada mejor dicho o si se acerca al carril superior con alguna intención vamos a ver con cuál y hasta dónde la pretende llevarla Slater quiere ingresar por los arbustos pero colocó un guard muy inteligentemente cruje retrocede ante la presencia de la Alistar no pasó nada terminó sin pasar nada 6 a 1 entonces el marcador de asesinatos una torre a favor del crucero por la Universidad Católica Dragon Infernal por lado cuando vemos falta un minuto y otro Dragon Infernal Chile está caracterizado no sé por qué pero los Dragones Infernales suelen favorecer a este país a las competencias circunacionales veíamos muchos ahora acá en la liga también estamos viendo unos cuantos veremos a ver empieza a tratar de ganar el control de la zona Universidad Católica varios sentidos profundos para ver cualquier movimiento ver si pueden conseguir un pick-up que les facilite el trabajo acá vemos a Kiefer ahí soñando ver quizás si puede evitar una iniciación en su contra porque está Caos y Cypher está esperando en ese arbusto ver si van en contra de él y fíjate ya como Arfiz ahora tiene que lidiar con May quieren que hay porque estén lo más lejos posible y así es Cassiopeia full daño o sea que no estamos mirando una Cassiopeia daño sostenido en el tiempo no va por el daño de los colmillos gemelos sino por el daño del veneno el primer impacto o impactar varios venenos debido a su bajo enfriamiento y ahora lo tiene que encerrar a Arfiz si va lanzando Alistar pero lo colocaba muy bien su escudo la provocación es buena de parte de Kiefer Heraldo de la Grieta viene la sentencia de muerte purificación buena definitiva por parte de Zafir pero tiene que destellar hacia atrás y van a utilizar Heraldo de la Grieta en este carril central se trata de reposicionar el equipo de Dark Cloud para defenderlo no puede hacer demasiado el impacto va a venir sobre la torre May está en el carril superior va a ser el segundo dragón de juego seguramente para la Universidad Católica bien jugado por la Universidad Católica vieron que estaba Alistar también Slater junto a May por la parte superior tratando de iniciar contra Arfiz que hacen agarran tenían el control de la visión del dragón van presionan el carril central contra Zafir piden al Heraldo entonces obliga a que Dark Cloud tenga que ir a final Heraldo para no perder torres y se les habilita ir a hacer el dragón de los infiernos sin presión alguna entonces consigue el segundo dragón para ellos también consiguieron esta torre del carril central ahora consigue el carril inferior y guarda superior del mapa esa torre nada para hacer va a terminar cayendo dos torres por lado pero Universidad Católica es el que saca más de este intercambio Universidad Católica haciendo muy bien las cosas la ventaja se ratifica contundentemente en todos los carriles sin embargo Dark Cloud por ahora ha logrado sostener un poco Cruz se lanza con todo contra Zafir que no tenía Summoners logra retroceder ahora Arfiz en el intercambio contra Icebox Icebox ahora sí puede un poco pelear contra su contrincante de línea pero tiene la total ventaja en este momento la Poppy vamos a ver qué es lo que ocurre bueno señores May entonces está en la jungla en la parte inferior del mapa entrando ahí tratando de recuperar revisión el equipo rojo ha sido bastante pobre el trabajo de visión de Dark Cloud Dark Cloud sí que realmente no está pudiendo dominar la visión sobre todo a la hora de ir a pelear por esos objetivos ¿no? Universidad Católica quizás maneja en estos momentos la visión de esta pareja pero con ahí por un objetivo ahí es donde Universidad Católica pisa más fuerte limpia rápidamente la visión coloca unos jugantes en elas para controlar tanto la zona del río como de la jungla enemiga y ver cualquier intento de entrar a los rivales así es Ossian limpiando el carril central ayudando a May y ayudando a Slater Slater hasta ahora no ha tenido la relevancia que tuvo ayer por lo menos en los primeros intentos de todas maneras se está encontrando con un panorama adverso ¿no? en la popi de Arfis no fueron malas las inyecciones que planteó en línea incluso lo complicó bastante eso a caos pero después sí ha conseguido Universidad Católica posicionarse bien bien señores está acá Slater y Ossian va a ir por su propia jungla a buscar limpian un sentinela Ossian está con los dagarracos en este momento limpiándolos dos niveles por detrás de Kiefer está Ossian así que la está pasando mal Ossian en este partido tan distraído como John quizá no está consiguiendo las entradas ¿no? como quiere guardar acá fíjate daño contra Zephyr todavía hay que tener cuidado con esa Cassiopeia porque Zephyr ya tiene un daño interesante el problema es que Cruz hemos visto ¿no? también lo que está pegando guarda acá viene la definitiva por parte de Main no va a conectar Cruz que pierde casi la mitad de la vida y este es el problema ¿no? también por eso bloquea mucho a Cassiopeia porque fíjate con qué poco el daño que hace sí totalmente Cassiopeia es un daño brutal ha completado su centro de Rilay por lo tanto va por los asesinatos como si fuese un asesino caos logra encontrar la sentencia de muerte viene la caja presente Zampanerri contra caos pero la curación de vida y llegaba Cypher por un costado me parece que se adelanta además Zafir error que va a pagar caro el equipo de Dark Kraus es un nuevo asesinato para el tirador nuevo asesinato y va a ser una nueva torre también para ellos ahí no que el veneno no dejaba que Cruz utilice el desplazamiento hacia delante para ponerse en rango para el básico de todas maneras va a tener cocción de la asesinato después que llega Cypher ahí para sacarlo es la terna para decirle no tenés nada que hacer por aquí cuando vamos a dar la repetición no había visión lo ven a Zafir adelantarse dice bueno sentencia de muerte en la cara la tengo gratis buena definitiva ahí la Cassiopeia que no logra llegar a frenarlo pero ahí fíjate acá puede meter daño Cruz que no tenía forma de acercarse y ponerse a rango termina cocción de la asesinato de todas maneras cae esa torre el carril superior rota en el carril central ahora también la de grado 2 de una universidad católica también un metódico con un juego limpio sin apurarse de a poco va avanzando en las líneas enemigas se empieza a llevar la torre empieza a controlar los objetivos 4 torres contra 2 7 asesinato contra 1 2 dragones de ventaja sin 4.500 la diferencia en oro realmente Dark Krauss no encuentra su juego no encuentra su comodidad en esta partida y no tampoco la encontró ayer la universidad católica domina perfectamente con rotaciones muy bien pensadas entre todos los carriles sacaron 3 torretas en el lapso de un minuto un minuto y medio y eso realmente habla muy bien de como está pensando el juego la universidad católica en este momento del partido y lo único que le queda a Dark Krauss son esto son las trampas y van a empezar a tratar de aplicar la vieja técnica de los arbustos para ver si pueden tratar de sacar algo de esta partida y volver a partir de encontrar un jugador mal parado como saben el perfecto de la universidad católica está ahí esperando exactamente lo mismo no me parece se imaginan quieren ver si pueden conseguir alguna réplica de las posibles sensaciones de Dark Krauss Dark Krauss por ahí no encuentra ninguno de los jugadores no sabe por dónde están los de universidad católica la universidad católica tampoco tiene visión de ellos pero bueno ahora por lo menos la pelea por la visión está un poco más pareja saben que está por ahí Icebox no van a ir a buscarlo por el momento 5 segundos para que aparezca este dragón de las montañas y está ahí ya jugando por la parte de ahí universidad católica retomando la visión de esa parte del río y me parece que Dark Krauss no está en condiciones de ir a pelear muy bien Ossian tratando de limpiar el río pero puede encontrarse con Kiefer y con los problemas y adónde estabas Ossian adónde estabas porque cae toda universidad católica a llevarse su muerte y la sentencia de muerte lo sentenció lo sentenció Kao finalmente hay dragón también para la universidad católica si lo vieron Ossian adelantado limpiando un sentinero de control absolutamente solo dijeron pan comió esto para nosotros ahí llegaba entonces la provocación de Kiefer después un buen despeje Scarpa tirarse atrás utiliza el cronómetro y guarda acá Cypher que saben que está ahí pero tiene acá Bastín Arfi cerca tiene a Cruz Bacar también la torre del carril inferior universidad católica queda poco empieza a tomar ventajas aprovechando sus diferencias de oro justamente esnoboleándola muy bien para hacerse con las torres contra los objetivos manejando siempre la visión importantísima para poder hacer esta jugada así es como la universidad católica está muy cerca de llevarse el partido seis mil de oro separan ambos equipos dos dragones de fuego a favor de la católica que tiene todo para vencer en esta partida nuevamente Dark Cloud se queda corto en su idea de juego la verdad que no ha sido una actuación estelar de Ocean Zafir no ha podido demostrar demasiado porque tiene un campeón que lo ata demasiado las líneas Zafir le está haciendo bien su parte el problema es que bueno el carril inferior no viene mal pero si Icebox no está bien en este momento de la partida no tiene forma de frenar a Arfis y tampoco Ocean está consiguiendo jugadas está jugando más a limpiar la visión pero decíamos Jinso es un campeón que tiene buenas entradas al juego temprano porque tiene buen daño tiene buena forma de entrar en línea tiene buen control de masas pero no supo aprovecharlo Ocean esto porque el inicial católica manejó bien las entradas de la jungla para evitar cualquier intento cualquier gang que pueda llegar a proponer Dark Kraus y acá Zyphers entonces viendo si podía conseguir la línea va a ser el que tenga que correr de ahí buen gancho entonces para evitar el testarazo por parte de Slatter así es aparece por el costado de un puesto se va a lanzar con todo Zyphers hacia adelante quiere buscar la réplica Slatter se la va a competir no lo logra sacar activa su definitiva pero la definitiva del radio ha sido cancelada una buena definitiva de Mei por el otro lado está Icebox peleando con la Poppy entraba Ocean pero raba el rayo que se convierte en trueno mientras tanto Icebox sigue peleando contra la Poppy aparece por el botado Kiefer espectacular el galio que entraba por la retaguardia del Sinsao y se llevaba el asesinato y Mei tiene que ir a defender la torre porque Starfish ahí Kiefer no logra la provocación a través de la pared amenaza con un destello viene la sentencia de muerte y la lámpara para sacar a Kiefer de ese lugar y van al Barón Nash y están yendo al Barón Nash suele fijar Ty Kiefer tratando de soñar evitando que Saffir intente cualquier cosa en la transversión de Arfix para salir y hacer clase en caso de que lo necesiten sus compañeros bajo vía Caos y Saffir pero no les importa porque es el Barón entonces para el equipo Universidad Católica que en este momento en la partida dominando claramente el juego y aplaudo aplaudo no deje de aplaudir porque la Universidad Católica es el primer equipo de este torneo por el momento con esta victoria y realmente está jugando de manera muy prolija realmente dominando pero como decimos siempre esto no se termina hasta que no cae el nexo hasta que no se le pega el último golpe acá va a ser Rauschen que trataba de salir pero va a venir muy bien Kiefer por el costado de la provocación que no lo deja hacer absolutamente nada justo en el momento que va a impactar su definitiva lo provoca entonces lo mantiene quieto no le deja hacer absolutamente nada al junglero Dark Crouch que termina cayendo nuevamente 4 muertes 0-4-0 realmente no está pudiendo encontrarse en la partida lo dominó muy bien Universidad Católica siempre manejando visión siempre sabía dónde estaba podían ir a buscarlo entonces un jungla fijate acá la diferencia 2.200 no perdón 3.200 lo que separa en este momento a Cypher de Ocean también buen carril superior 900 de oro carril central 2.000 a favor de Kiefer entre los tiradores quizás la menor de las ventajas 1.000 de oro a favor de Cruz si, si 1.000 de oro pero encima tiene cleptomancia por lo tanto la ventaja es mucho mayor en términos relativos porque ha logrado acortarla con esa maestría mientras tanto venía la sentencia de muerte por parte de Kaos May tratando de hacer daño de pokeo puede estar la última pelea del partido se adelanta Cruz logran llevarse la torre Arfi por un costado Cypher se inicia sobre Aybo Kiefer que se lanza el Tauta 3 el Tauta 3 para el partido señores vamos a ver si lo logran crear el torre de Kiefer y la Universidad Católica dice que quiere estar puntero del primer nación del torneo nacional chileno de la liga nacional de la liga de honor del ahí vemos entonces la primera torre de inhibidor perdón que es inhibidor también van a hacer lo mismo en el carril central consigue una muy buena pelea no muere ninguno de sus jugadores dos asesinatos por ello le basta para llevarse dos inhibidores realmente muy pero muy bueno lo de Kiefer con la provocación contra 3 discursos creo que fue a cuatro rivales lo veremos en la repetición una locura lo de Kiefer realmente los galios están brillando en esta liga de honor entera que vamos a ver la repetición sentencia de muerte que no conectaba iban con toda contra la torre y acá el plan que cuando cae Zafir está muy adelantado fijate acá no perdón Slatter que está muy adelantado Arfil lo sonía bien y acá va a venir la entrada ahora fíjense perfecto a cuatro la provocación entonces como decíamos por parte de Kiefer va a caer entonces el alizar de Slatter va a caer también ahí o sea Zafir que se salvaba por muy poco caía perdón no caía Ausha que lograba salir con el destello caía el inhibidor del carril inferior y pronto en el carril central también segundo inhibidor que tiran y ahora va a presionar la única línea que tiene Terres y que afilado que está Católica no perdona dos cabezazos en el área son gol dijo Galio y le dio un cabezazo a cuatro al mismo tiempo básicamente con esa provocación espectacular se viene entonces el avance de la Católica por el último inhibidor quiere cerrar el partido 28 minutos marca el reloj del encuentro y tiene que defenderse Dark Kraus no sé cómo puede dar vuelta esto Dark Kraus me parece está muy difícil está en tiempo de descuento tiene que hacer un milagro y hacer varios milagros seguidos básicamente va a lanzarse con toda la Católica va por la última torreta del carril superior Icebox se lanza frente a los húbicos tratando de limpiarlos y Zapier también utilizando los colmillos gemelos una bomba de Icebox para ver si había alguien por allí limpia el flanco Icebox pero mirá el daño que le hace May le hace daño negativo a la Popi que aguanta todo es que lo que tiene que hacer en este momento la Universidad Católica lo que está haciendo no tiene por qué apurarse en ese carril superior porque sabe que la presión de super súbditos van a llegar en cualquier momento en las otras líneas fíjate Cypher fue a acompañar en el carril inferior fue a hacer lo mismo Kifar ahí en el carril central y ahora ya obligaron a Dark Cross perdón a retroceder a cubrir las otras líneas va a caer el último nivel que quedaba en pie esto quiere decir doble super súbdito en todas las líneas y ahora Universidad Católica que va a retroceder va a ir a comprar seguramente y ahí vaya a buscar dar el último golpe contra base Dark Cross calmo y metódico lo de la Católica calmo y metódico juego de libro la Católica y realmente lo ha hecho muy bien de manera magnífica en los dos días puede encontrar un pick up contra Cypher no porque escapaba justamente utilizando sus piernas de alambre no sus ganchos mortales para cruzar las paredes y Dark Cross va a tener que farmear esperar en su base y el primer milagro se tiene que dar para Dark Cross para que no se termine el partido de lo contrario dar la Universidad Católica se va a ubicar como único puntero del torneo hasta que veamos el resultado de Revirt contra Haffnet contra Haffnet que puede es el único equipo que puede empatar la clasificación de Católica en esta segunda jornada del torneo primero hay que esperar que termine esta partida está bien tiene una muy buena ventaja 9 mil de oro en este momento a favor 9 torres contra 2 tiraron los 3 cimidores 2 dragones infernales uno de las montañas y se lanza con todo Cypher pero fue quizá con un mucho ímpetu pero Galio estaba ahí detrás la buena sentencia de muerte que atrapa a Ocean que cae finalmente y revive también la Camin y va con todo Cruz para adelante y se acabó le dicen a la Poppy pero a qué costo buen daño de May Slater logra salvarse y por el momento por el momento es 4 contra 4 buen torneo de Galio le trata de meter una bomba Icebox le pega el 3 va a retroceder me parece la Católica Cruz dice lo contrario quiere seguir avanzando con Kypher Cao está muy bajo de vida los super súbitos en las torres de Nexo Icebox haciendo un poco de daño y retrocede Zafir se encarga de la parte superior del mapa media vida para ambas torres y el Ali estará aguantando los super súbitos van a volver a base acaba de salir la mejora del varón entonces me parece que la Universidad Católica va a ir para esa parte del mapa no quieren cederlo y ya estamos medio bajo vida está por revivir entonces Ocean que era el único jugador que había caído ahí vamos a la base compramos vamos a buscar esa última pelea que nos dé la victoria Cypher sabe que iba un poco sin visión no se adelantaba además también tenía el Ángel Guardián lo perdía caía la entrada heroica por parte de Galio pero el camino era terminada perdiendo a nuestros jugadores acá vamos a hacer la repetición no fíjate Cypher se iba muy solo también después llega la entrada heroica buena sentencia de muerte aquí para Ocean que no tenía forma de salir de ahí pero Arfi también va a terminar muriendo acá hay un poco agresivo además Cypher estaba bajo vida no podía volver a entrar a la sentencia de muerte que sigue conectada contra Slater pero logra salir con el destello y entonces acá vemos Universidad Católica yendo en busca al banón cuando empiezan a aparecer los señores dentro de la base de Dark Kraus definitiva Riegel para ganar visión pero Ocean no va a poder entrar ahí y Ocean no va a poder entrar ahí se acaba de meter el problema utiliza el destello para salir de la sentencia de muerte cuando trataban de ejecutar el milagro con May no utilizando la definitiva el disparo de tiros certeros no conecta y por ahora aguanta Dark Kraus con en la uña del dedo meñique al borde del abismo al borde del fondo de la tabla Dark Kraus por el momento hasta la próxima semana buen impacto de parte de Icebox están tratando de hacer daño de asedio Arfis se coloca en la vanguardia Ocean aparece por el costado venía justamente la linterna de Tresh para sacar a cualquiera del peligro el inhibidor está muy bajo Zafir defendiendo por el lado opuesto la provocación otra vez Kiefer otra vez vos pibes haciendo lo que tiene que hacer el jugador con agallas y Kiefer dice que la partida va a ser de Católica que Dark Kraus aguantó todo lo que pudo pero nada podía hacer con esta ventaja y señoras y señores Católica nacida del campeonato así es entonces victoria por la Universidad Católica realmente una muy buena partida para ellos que consiguen así como decías vos si estamos fuera de nos agarran pero consiguen ahí entonces la victoria únicos punteros hasta el momento en la tabla Dark Kraus solito en el fondo hay que ver cómo se desarrolla el próximo encuentro también entre Rebirth y Huffnet porque Rebirth y Pierre también estaría ahí abajo vamos a ver entonces ahora sí acomodamos un poco la cosa nos ponemos en posición la verdad que un final un final candente estaba tan metido en la partida que vino hacia mí la cámara y no me di cuenta no me percate pero bueno una muy buena victoria de la Universidad Católica que desde el principio supo controlar la gran trabajo de Cyphers impactando en todas las líneas y qué armador Cyphers perdón y qué armador el Kiefer para el equipo qué 10 qué número 10 encontró la Católica muy buenas las provocaciones realmente en esa primera la pelea en el carril inferior con la provocación a 4 acá en esta última entrando contra May sin darle chance a alguna a la Real de salir con vida de esa jugada gran trabajo por parte del carril central de Católica Dark Kraus que sigue sin realmente encontró un estilo de juego que no ha mostrado mucho el día de ayer tampoco hoy acá vamos a empezar con las repeticiones vemos así en el dragón de los océanos intentaba entrar Slater pero quedaba muy aislado aquí llegaba desde los cielos también ahí el Galio para decirle a Starly Tarnote va a ser a ningún lado oigan que entraba completamente solo también terminaba muriendo era el asesinato doble para la Universidad Católica que da poco acá ya empezaba a encontrar esas ventajas porque primero intercambió esa primera sangre con un dragón infernal acá Cyphers bueno se va a equivocar por donde intenta salir ahí utiliza el destello el cronómetro para que no lo mate el disparo de la torre pero Zafir dice te pongo el veneno que va a alcanzar el daño entonces para hacer ese asesinato para él Zafir quizás que fue lo mejor de Dark Kraus en esta partida creo que ayer también había sido lo mejor acá vamos a ver entonces otra repetición y se encontraba contra Slater lo frenaba muy bien fijate ahí Zafir entonces al Galio de todas maneras van a salir victoriosos de este enfrentamiento acá Cyphers que volvía a entrar entonces con los ganchos lo agarraba bien acá va a llegar Kiefer por detrás con la provocación contra Ocean que utiliza la definitiva un poco tarde porque no la sacárselo de encima acá eran dos asesinatos esto iba a venir el primer varón que iba después a desembocar esos tres inhibidores a favor de la Universidad Católica que realmente con un juego limpio tranquilo que no les esperan es un equipo metódico que va paso a paso no quiere apurar las cosas y de esa manera se lleva la victoria realmente de muy buena manera 2 a 0 para ellos entonces termina esta primera semana totalmente y bueno creo que parte de la Católica está todo dicho realmente son candidatos lo han ratificado en ambas partidas jugando un muy buen juego de ambos contra ambas escuadras y de parte de Dark Kraus yo creo que hoy el que falló un poco fue Ocean pero Ocean recordemos que es el primer torneo que está jugando en forma profesional cuando vamos a la última a la repetición magistral de Kiefer es la primera que se pone la 10 la provocación perfecta contra los 4 Zafir que utiliza limpiar para salir de ahí es la ternada para hacer el otro que va a terminar cayendo acá entonces Zaycebox que estaba aturdido intentaba escaparse pero Cruz Lisseno va a ser ningún lado asesinato doble caía este inhibidor rotaban al carril central otro inhibidor más y así la Universidad Católica con estas peleas venía consiguiendo todo y acá vamos a ver lo que es la última repetición principal atención a Kiefer acá mete un buen daño acá contra May vamos a ver ahora y después de eso va a aprovechar para entrar con la provocación y el destello acá dice Bupara May recibió bastante de la definitiva por parte de Cruz perfecto el destello con la provocación el tornado que no le va a hacer absolutamente nada decían que quería tratar de asistirlo tenía el Ángel Borgan aguanta un poco más acá vamos a ver que Xbox trata en algo de tiempo caía Ocean cae Slater Xbox va a salir Zafir va a conseguir un asesinato doble pero yo no había nada para hacer aquí al final estaba sentenciado la partida a favor de la Universidad Católica totalmente realmente muy buen triunfo para ellos realmente la la Universidad Católica ha hecho las cosas de manera magistral en este partido y Dark Kraus a no desesperar y a mejorar no a darle experiencia es muy largo todavía quedan 12 fechas más para ellos así que tiempo hay pero por ahora se ubican en ambos extremos de la tabla la Universidad Católica en el tope Dark Kraus en el fondo nosotros vamos a una pausa y volvemos con el próximo partido entre Rebirth y Huffnet Esports y Huffnet Esports y Huffnet Esports